hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo en un trágico accidente de tránsito ocurrido en punta de villamella santo domingo norte dos jóvenes perdieron la vida y otro resultó gravemente herido el fallecido fue identificado como josé alberto proveniente del sector de iguero se dirigía en un motor junto a un amigo después de haber estado en el río en el otro vehículo involucrado iba un joven que regresaba de jugar al béisbol e impactó frontal entre ambos vehículos fue devastador causando el fallecimiento instantáneo de josé alberto y dejando al otro joven gravemente herido lamentablemente el joven herido también falleció posteriormente en el hospital según testigo ambos conductores circulaban a alta velocidad en el momento del accidente las autoridades correspondientes están investigando la circunstancia exacta del incidente dios mío qué triste y qué lamentable lo que le pasó a estos dos jóvenes dios mío en un lamentable accidente iban demasiado rápido en la motocicleta e impactaron frente a frente muriendo uno instantáneamente y el otro fue transferido a un hospital donde minuto después perdió la vida paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido hay que tener mucha prudencia a la hora de conducir una motocicleta o cualquier tipo de vehículo pero más si es una motocicleta ya que es el vehículo más peligroso en la vía estos dos jóvenes se desplazaban a alta velocidad y no pudieron controlar la motocicleta e impactaron frente a frente o dios mío qué triste cualquiera que sea tu opinión sobre esta lamentable noticia déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.